La empresa líder en telecomunicaciones Claro Nicaragua se posiciona como una de las compañías con mejor reputación corporativa en la región, un mérito que fue reconocido por Suma, principal grupo editorial de revistas de América Central y el Caribe en el sector de negocios, quien otorgó a Claro reconocimiento por su crecimiento y sostenibilidad en temas de integración tecnológica y reputación. Formar parte de la lista de empresas con mejor reputación corporativa representa un compromiso por la excelencia en cada uno de los servicios que oferta nuestra compañía. Claro está la vanguardia y trabaja para responder a las necesidades tecnológicas de sus clientes, colaboradores y aliados estratégicos en cada rincón de nuestro país. ¡Claro que sí! Dentro de los parámetros de evaluación, la revista destaca elementos como experiencia y satisfacción de servicios, excelente relación comercial, adecuada atención a clientes y sobre todo, prestigio nacional. A su vez, Suma distingue a Claro como una compañía creativa y líder en relaciones públicas. De manera frecuente, la empresa trabaja en contenidos de innovación, oferta y experiencia de servicios, pilares que conectan con las y los clientes a nivel nacional. Dentro de los pilares de reputación, Claro Nicaragua desarrolla programas en responsabilidad, social empresarial, como Salvalo Bonito, siendo su principal objetivo accionar positivamente por el cuido y preservación medioambiental. Entre las acciones del programa se encuentran jornadas de reciclajes de desechos electrónicos en desuso, a fin de disminuir la presencia de materiales tóxicos que interfieran en el ecosistema. Asimismo, jornadas de reforestación en zonas vulnerables y sectores óptimos para promover la economía circular en la población aledaña. Por otro lado, apuesta por la robótica y promueve competencias en temas de programación y automatización de cara a los nuevos retos del mundo laboral y educativo. De la misma manera, trabaja en temas de educación, al promover plataformas de aprendizaje como Aprende.org, misma que certifica gratuitamente a estudiantes y profesionales en contenidos diversos como cultura, literatura, agricultura, medicina, entre otros. También la empresa despliega acciones que inciden en los sectores educativos y la transformación positiva de la tecnología. Entre estas, se encuentra el programa Postea Seguro, que tiene como finalidad crear conciencia en la niñez e implementar el uso responsable de las telecomunicaciones. Con estas acciones, Claro, Nicaragua se ubica como una empresa sostenible, responsable e integral en la región, misma que apuesta por la participación de sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.